¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Lorena, decían que todo cambiaría! ¡La regla, mentira, la misma porquería! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡La regla, mentira, que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡No queremos medicamentos! ¡No queremos tres! ¡Queremos medicamentos! ¡No queremos medicamentos! ¡No queremos medicamentos! Gracias.